... Buenas tardes, salimos con el torneo internacional de Pimbal de Cataluña. Bueno, no puede estar conmigo acompañándome esta vez como comentarista Dirk, puesto que está jugando su partida de final. Nuestro socio Dirk Reiber, también conocido como Dirk, ha llegado a la final de Máquinas Clásicas del T-Cup 2022. Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor tenerlo ahí, disputándose esa primera posición. Y estamos jugando en la máquina Terrific Lake. Terrific Lake, una máquina clásica de los 80, fabricada en su día por Spormatic, con una tecnología basada en los diseños de Plymatic. Mítica casa, mítica empresa, diseñadora y fabricante de Pimbal. Bueno, comentaros que es una máquina bastante rápida. Como podéis ver tiene molinete o spinner en ambas órbitas laterales. Tres bancadas de dianas. Cada una os procura algún tipo de prestación adicional. En medio tenemos la que facilita el multiplicador de bonus. En los laterales tenemos también las que manipulan el especial, que tienen poca relevancia en una máquina de este estilo. Pues en una competición hacerse una partida gratis es lo de menos. Bueno, se le ha colado relativamente rápido, pero estamos hablando de una máquina que juega con 5 bolas. Mayoritariamente las máquinas clásicas son máquinas de 5 bolas. Bien, tenemos a Adir que tiene una puntuación que no está nada mal, pero no está teniendo demasiada suerte con las bolas. Ha finalizado su partida. 470.000 puntos. Vamos a ver qué tal, cómo evoluciona la cosa. Bien. Terrific es una máquina que pasar de 300.000 puntos ya comienza a ser una buena puntuación. Esta puntuación de Adir de 470.000, pues bueno, es una puntuación medianamente buena. Pero para un jugador experto es superable. No es una puntuación de aquellas que digas, uy, no. Bueno, estamos hablando que esta máquina tiene un high score ahora mismo de más de 2.500.000 de puntos. Entonces entenderéis que 470.000, pues no es una gran puntuación. Si bien es cierto que tampoco es del todo mala. Vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver qué tal se le da Rafa. Pero tened en cuenta que estas máquinas clásicas las carga el diablo. Más esta Terrific, que ya como la palabra indica es terrible. Vamos a ver qué tal se le da. Bien, bien. Está la máquina jugando arriba. Esta máquina, como os decía, es bastante rápida para ser una clásica. Pero permite muy pocos errores al jugador. Ahí tenía una... Se ha quedado entre la comisura del Flipper. Se ha quedado parada la bola, pero Rafa, que es jugador experto, ha conseguido desbloquearla rápidamente. Bien, bien. Está jugando muy bien esta bola. Estamos ya hablando de 360 y pico mil puntos. Una puntuación bastante buena. Se le ha colado. Bien. Aquí en esta máquina, aunque es clásica, de 5 bolas... No, perdonad. Es de 3 bolas. Sí, sí. Esta máquina es de 3 bolas. Esta máquina, aún siendo clásica, el TIL no penaliza la partida. En las digitales difícilmente pasaba esto. Y en esta, que además es de 4 jugadores, menos. Bueno, habéis visto que ha sido criminal. Se le ha colado la bola, pero sin dejarle ni un respiro. Bien. Tercera bola. 497.000 puntos. Ha superado a Dirk. Vale. Vamos con el tercer jugador. Tenemos a Roberto Pedroni. Vamos a ver qué hace Roberto. Estamos hablando que ahora mismo esta partida es decisiva, puesto que todos los jugadores están empatados. Las dos rondas anteriores han puntuado alternativamente y tienen la misma puntuación. Entonces vamos a ver qué sucede en esta ronda que va a delimitar quién queda primero, segundo o tercero. Vamos a ver. Está muy disputado. Cualquiera de los tres puede ganar. Vamos a ver qué tal se desarrolla el juego en el caso de Pedroni. Hablamos de 497.000 como el principal récord. 430.000. En todo caso, para quedar primero tiene que superar los 490.000. Y para quedar segundo los 430.000 de Dirk. Bueno, segunda bola. Estamos hablando de 136.000 puntos ya. Pero se le ha colado sin muchas opciones. Carga bonus. Nervios a flor de piel. Vamos a ver. Estamos hablando de que podemos tener a Dirk en segundo lugar. Por ahora Rafa puede consolidarse como campeón. También veamos qué decide esta bola de Roberto. Uf, muy arriesgado. Utiliza la técnica del dead flip o flipper muerto. Es decir, permite que la bola rebote en la banda de goma del flipper. Los tiros son certeros. Domina las órbitas. Las órbitas con el spinner mejoran mucho la puntuación y suben los bonus. O sea que realmente está jugando bien. Y estamos hablando de que ya está en 313.000. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Esto tiene muy buena pinta. Bien. 380. 390. Ahí estamos. 430. Acordaros, era Dirk. Ya ha superado a Dirk. Y ahora ya va directamente a por Rafa. Vamos a ver si lo consigue. Este es un buen tiro. Los pasillos superiores ayudan mucho a mejorar la puntuación. Y Roberto lo sabe. Sin duda lo sabe. Bien, Roberto sigue dándole. Y ya ha ganado. Ha ganado el campeonato de máquinas clásicas. Roberto Pedroni del Milano Club de Pinball de flipper. Ha ganado el primer premio. Vamos a delimitar ahora cómo queda. Porque me parece que no sé si va a haber empate o no. Vamos a ver quién nos dice la mesa. Bien, vamos a proceder ya mismo con la entrega del trofeo. Vamos a ver quién ha quedado en el segundo y tercer puesto. Segundo puesto para Rafa Macedo. Tercer puesto para Dirk. Dirk se coloca en la tercera posición. La verdad es que estamos muy contentos. Dirk ha colaborado también en la organización del torneo. Y tenéis que tener claro que conservar la concentración. Si eres organizador es complicado. Os lo digo por experiencia propia. Yo soy malísimo. Yo, como director del torneo, he hecho una actuación fatal. Pero no me importa. Porque a mí lo que me importa es que el torneo haya salido bien. Y la verdad es que lo ha salido estupendamente bien. Bien, bueno. Como os decía, pues nada. Ya vamos a proceder a la entrega de trofeos. Ya vamos a dejar demostrados el bonito Playfield de Terrific Lake. Que es precioso. Y nada, pues oye, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en este directo. Y nada, seguir al tanto que ahora que ya hemos hecho nuestra primera de transmisión con Twitch. Esto va a ser uno parar. Y os vamos a dar bastante la tabarra con todo el tema de pinballs y de todo un poco. Gracias a todos. Un abrazo. Cuidaros mucho. Y jugar mucho al pinball. Adiós. Gracias. 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 Gracias.